Hola a todos, en este nuevo video voy a hacerles una reseña sobre el libro El Mundo Perdido por Sir Arthur Conan Doyle El Mundo Perdido por Sir Arthur Conan Doyle es un libro creo que de género de aventuras El libro trata de el viaje que hace Edward Malone, un periodista que trabaja en un diario de Londres que viaja a Sudamérica por, digamos, el amor hacia una mujer Más detalladamente, la historia empieza con Edward, que está hablando con Gladys, que es la mujer de sus sueños y Gladys dice que ella estaría con él, pero él tendría que cambiar el aspecto de que tendría que ser un hombre valiente de aventuras que arriesgaría su vida por ella Entonces Edward decide encontrar una aventura y así demostrarle a Gladys que puede ser ese tipo de hombre que ella busca Por diferentes oportunidades de la vida, Edward consigue un viaje a Sudamérica en el que va a ir acompañado por el profesor Challenger, quien será el responsable de que este viaje suceda El profesor Summerlee, enemigo de Challenger, fue la primera parte del libro y casi la última y Lloyd Rockstone, un LOL, que tiene experiencia en esto de los viajes Cuando tomé este libro, estaba entre... porque tenía que elegir uno de los dos Estaba Cuentos de la Vida por Jeff Dickens y El Mundo Perdido por Cigar Duconandoy Y decidí tomar El Mundo Perdido por Cigar Duconandoy para él Y la verdad que el libro me encantó La historia es buenísima El plot, por así decirlo, es muy consistente La manera en que Cigar Duconandoy escribe Si alguno de ustedes leyó este libro o por ejemplo las novelas de Sherlock Holmes Se dan cuenta que escribe de una manera extraordinaria Me encanta como escribe este autor La verdad me encantó Los personajes eran muy consistentes, tenían sus propias opiniones Eran fuertes en sus diferentes... no sé, fuertes, puede así decirlo Tenían las personalidades así como muy marcadas O te das cuenta de que este era así, este era así, este era así y este era así O sea, nada más Es una lectura muy entretenida A mí me encantó, la verdad me lo leí en... ¿1 o 2 días? Sí, lo hubiera leído en solo un día Pero como que el primer día tenía sueño y bueno Quedó para el otro día y lo terminé el otro día Pero la verdad es que es muy bueno este libro La verdad a mí me encantó Pero demasiado, demasiado 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 Demasiadas veces demasiado Demasiado, 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 demasiado Demasiado, 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 demasiado Demasiado Como se darán cuenta por la portada Este es un libro sobre aventuras en Sudamérica En la zona del Amazonas Y lo anormal de este libro es que en esta realidad estaríamos hablando del siglo XX Comienzos del siglo XX Antes de los años 50 seguramente Y existen todavía los dinosaurios en esta región Existen todavía los dinosaurios en esta región Pero nadie cree en eso Y la verdad me pareció una idea muy original porque no hay tantos libros que se sienten en eso Sino que es una idea bastante original Y resultó entretenido Lo que duró Digamos que tiene 280 y... No, no Uy no, tiene menos Tiene muy pocas páginas Tiene 197 páginas Y la verdad es que me encantó En mi caso Esta edición del libro es Una edición que lanzó el diario Clarín Que es la colección Robin Hood Que es del año Creo que era 2010 La fecha de categorización es del 2010 Pero creo que se publicó en el 2011 Y es el número 12 de la colección Robin Hood Yo recomiendo mucho este libro Leí 5 de 5 estrellas en Goodreads ¿Sí? Porque la verdad es que me encantó Como estaba todo organizado la historia y todo Así que no tengo nada más que decir Fue muy bueno este libro Me encantó 5 de 5 estrellas Espero les haya gustado esta reseña Si te gustó este video Por favor dale like De esa manito arriba Si te gustan mis videos Por favor suscríbete a este canal Y cuéntame en los comentarios Si leíste este libro Y... ¿Qué opinaste de él? Así de simple Yo soy Nati Y nos vemos en otro video ¡Chau!